13 de enero, 71 años, ya hace 6 meses que venimos de festejar los 70 años con una gran cena de gala. Hoy estamos con una cena entre familia, entre amigos, entre conocidos, como vos decías, de gente que año a año viene colaborando desinteresadamente y que nos posibilita ayudar a través de los distintos aportes que ellos realizan. Una cena un poquito no tan protocolar, en un día especial porque hoy también pudimos llevar adelante el recorrido de Reyes con muchos chicos que nos acompañaron en la plaza, que eso nos demuestra día a día el trabajo que realizamos, que esa es la devolución que nosotros tenemos de estos pequeños, que esa sonrisa que vemos tan inocente parte de ellos, en una sociedad hoy complicada que vamos teniendo. Y bueno, estamos cerrando con esta cena, con amigos, con los familiares de nuestro bombero, que son el pilar fundamental para que cada uno pueda realizar esta actividad con desinteresada esta vocación que uno elige. Y bueno, también con los amigos de la prensa, autoridades municipales, autoridades provinciales que nos mandaron las salutaciones, empresarios, amigos, que forman parte de esta gran familia de bomberos y que en definitiva esta institución pertenece a todos los belvillenses. El solo hecho de la elección, porque esto es una elección de vida, de ser bombero, de ser solidario, de tener empatía con terceros, porque más de una vez, si ocurre alguna situación, por ahí nos conocemos entre vecinos, pero siempre estamos atentos a lo que ocurre, a lo que pasa, con personas que desconocemos totalmente y bueno, esa es la empatía que hoy necesitamos como sociedad. Gracias.